Buenas noches mis estimados regálenme un par de minutos les voy a robar acá fíjense que me van a disculpar estoy un poquito descompensada de la garganta así que si me escuchan así como que entrecortado eso permítanme ya les comparto mi cámara y de igual manera pues lo que vamos a hacer esta noche regálenme un par de minutitos permítanme y si por acá si me ven medio dormida la verdad no es que esté dormida sino que es igual ando con un poquito de síntomas gripales y eso me está pues ahí causando un par de inconvenientes pero ¿cómo están? ¿qué tal les fue este día? ¿qué me cuentan? ¿cómo han estado? muy bien que bueno me alegra mucho entonces vamos a antes comenzar con la clase ¿verdad? les voy a pasar Lisa Trini está para acá ok Alejandro Antonio present thank you Carlos Eduardo present thank you Gustavo Alberto Johnny present thank you Jonathan Emanuel Jorge Albedo present thank you Jose Daniel present present thank you Jose David Jose Santiago Juan José present thank you Julio César present thank you María Melina María Melina Misael Rivera Oscar Armando Oscar Edilson Rosa Lissette present thank you Vicky Dinora present teacher thank you Victoria María present thank you Jessica Beatriz present thank you Oscar Enrique present thank you muchas gracias luego en la segunda ronda voy a llamar a los compañeros que nos hacen falta this is what we are going to do today we are going to be practicing what we've been studying during this week which is going to be basically just one second which is going to be all of the grammar topics that we've been studying vocabulary and so on right en esta noche lo que vamos a hacer es practicar pues todo lo que hemos visto hasta el momento en términos de gramática verdad lo que es vocabulario etc verdad vamos a tener la práctica un poco más acercada a lo que es no tanto el área laboral pero sí ya un poco más a la vida cotidiana verdad a lo que se hace cotidianamente no tanto en el área laboral no sé si antes de que comencemos ustedes tengan alguna duda pregunta comentario o alguna inquietud de los módulos anteriores de los módulos de las clases anteriores no por el momento ok eso es lo que vamos a hacer vamos a ir a lo que son grupos verdad o para que ustedes tengan un tiempo de interacción con una con una persona una pareja y vamos a discutir esto it's there are 10 questions for you to practice right they are with going to so basically here you are going to be practicing the future right this one is going to be the future i'm going to give you like around 15 minutes for you to practice with a partner these questions if you need the picture please let me yes yes all right veamos take me aquí un ratito lo voy a poner por acá okay so these ones are just know and information questions right for you to practice with a partner so let let me go ahead and place here right i'm going to stop sharing and i'm going to go ahead and place the rooms right for you okay you let me know if you are ready to go on the rooms yes no yes yes all right yes teacher so just give me one second this is crazy right there we go okay so we are 13 with me so it means that you are 12 right so i'm going to create six rooms let me check that not one is outside okay so the rooms are open you might join them if you are so kind you but you 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 do Alejandro, ¿estás capaz de ir a la sala? ¿Se podrá ir a la sala o no se puede? Alejandro, ¿estás aquí? Alejandro, ¿estás aquí? Alejandro, ¿eh? Yo creo que esos son ejemplos que nos ha dado. Son preguntas, ajá, ajá, but they use the going to, have, I have question, the practice is the only use the going to or the other, the topics in class. This one, it's going to be just regarding to going to, that's why I gave you the, that's why I'm sorry, that's why I gave you the, I'm sorry, I'm not able to talk. Perdóneme, se lo voy a decir en español, le lamento mucho. Bueno, este, sí, es solamente en going to, solamente van a utilizar el going to para poder hablar, por eso les di las preguntas, ¿verdad? En este caso son preguntas como una guía, no realmente tienen que usarlas todas, ¿verdad? O las mismas, las que ustedes deciden, si ustedes quieren hacer otras, sí, sí lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ah, perfecto. Yes. Miren que aquí están teniendo problemas de conexión. You're welcome. Quick question, is it raining where you live? Está lloviendo donde ustedes viven? No. No, all right. No, no. No, all right, so thank you. So please practice, I'm going to go back with you in a couple of seconds because there is one of your classmates that was not answering and now it's in the breakup room, so I need to talk to him, okay? Okay. Just give me one second. Thank you. Okay, Julio. Okay. Gracias por ver el video.